Sí, tenemos en Crypto 181 embarcaciones en dos categorías, una de Optimis, que es la categoría de los más chiquitos, de 6 a 15 años, y Laser, que es la categoría a partir de esa edad. Y la verdad que estamos muy contentos, el Grand Prix del Litoral es un campeonato que en general agrupa a la gente del interior, muy fuerte, hay muy buen nivel, hay chicos que seleccionan para el Mundial y vienen prácticamente de todo el país norte. Incluso tenemos gente de Mendoza, de Corrientes, de La Plata, de Entre Ríos de todos lados, Santa Fe, Rosario, San Nicolás, San Pedro, Córdoba, Junín, la verdad que estamos muy contentos. ¿Competencias hoy y mañana? Hoy y mañana, la idea es tratar de hacer dos o tres circuitos, tres regatas hoy en cada categoría, y mañana también, todo depende siempre del viento que haya. ¿Está ayudando en este día? Por ahora sí, hasta ahora venimos muy bien, la verdad que estamos muy contentos. Quiero destacar una cosa, el deporte de la vela es el deporte que después del boxeo más medallas olímpicas trajo a nuestro país en la historia. O sea que es un deporte y los chicos son atletas, esto no es un paseo, un juego. Tenemos el ejemplo de Santiago Lange y Cecilia Carranza, que salió, Cecilia salió de acá del GPL y son campeones olímpicos en Río en las últimas olimpiadas. Mañana a las 10. Y bueno, va a ser un espectáculo lindo que se puede ver desde la playa del Club Náutico, de la playa del Thompson y también desde el parque. Aquí están los chiquitos, a ver, ¿de dónde vinieron? De San Pedro. Ah, ¿y están contentos de estar acá? Sí. ¿Hace cuánto que andan en el río? Yo más o menos 5 o 6. Yo hace 3 años. Y yo hace 4 años. ¿Les gusta? Sí. ¿Y viajar también les gusta? Mucho, nos gusta mucho viajar. ¿Se preparan, entrenan? Sí. ¿Cuántas veces a la semana? Dos. El frío hoy no importa. Sí, no. Del Liot Club Rosario. Yo navego en Laser 4-7 y estoy muy contento de venir acá a correr porque es una cancha muy buena y la corriente a mí me favorece porque yo navego en corriente todos los días. Y yo también, yo soy el líder como él y esta es mi primera vez en Laser en Paraná y es la segunda en general porque ya vine en Optimist. Yo soy de La Plata, navego en Optimist y es la segunda vez que vengo acá. Navego desde los 8 años y estoy feliz de estar acá porque la paso bien con los amigos y estoy tranquilo. Yo soy también del Relato de La Plata, navego en Laser 4-7 y me gusta esta cancha porque entreno la corriente y todo. ¿Ustedes por qué hablan de cancha? Porque, no sé, por ejemplo la cancha acá, la corriente, el viento, tipo vos siempre va variando en diferentes lugares y eso es lo que entrenás siempre para ver dónde viene la corriente y todo. Gracias por ver el video.